Hola mis amores, bienvenidos una vez más a su canal, espero que se encuentren súper bien. Antes de empezar con el video te invito a que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho, dándole click en el botoncito de aquí abajo y actives la campanita para que te llegue la notificación cuando yo haya subido el video. Te invito también a que compartas este video ya sea con tu mamá, tu papá, tu hermana, tu amiga, con el gato, con el perro, con el que tú quieras para que seamos mal en este canal. Ok mis amores, vamos a empezar con el video. Ok, este video se trata del tag de YouTube, son exactamente 12 preguntas y vamos a empezar con la pregunta número 1. Dice ¿Cuál fue el primer canal al que te suscribiste? Y la verdad el primer canal que me suscribí fue el de Paperpop. Recuerdo que andaba indagando, quería hacer una manualidad. Y me apareció como sugerencia Paperpop, dije sería interesante. Me metí al canal, fui indagando en videos, los vi y me gustó mucho el contenido y me suscribí. De ahí fui describiendo también el canal de Anabong, igual me suscribí. Pero el primer canal que me suscribí fue el de Paperpop. Pregunta número 2. ¿Has cancelado alguna suscripción? Es que la verdad no. Simplemente si me aparece alguna sugerencia, me meto a indagar y si no me gusta el contenido simplemente no me suscribo. Pregunta número 3. ¿Alguna vez te has quedado sin ideas para grabar? La verdad sé que sí. No, a veces no tengo ni la menor idea de qué es subirles a ustedes. En YouTube, me enfoco luego en maquillaje, en las recetas para cocina. Bueno, obviamente recetas de cocina. No sé, o luego con el bombón me pongo como que a experimentar. Número 4. ¿Te importa el número de suscriptores? La verdad es que no estoy como que siempre al pendiente de cuántos suscriptores ya tengo. Creo que hasta ahorita doy las gracias por los que tengo. Y la gente que se empieza a suscribir a mi canal es porque les gusta mi contenido. Número 5. ¿Has hecho alguna amistad en YouTube? No, la verdad es que hasta ahorita no. He tenido comunicación con una. Creo que es la de Vida de Mamá. Y ya fue con la que empecé a tener un poquito de comunicación. Pero nada más. Una amistad así como que estrecha, estrecha. La verdad es que no. Número 6. ¿Alguien de YouTube te cae mal? No, es que la verdad no. Ningún YouTuber me cae mal. Para nada. Número 7. ¿Cuál es el peor comentario que te han dejado? El peor comentario que me han dejado. Pero creo que fue en el video de mi experiencia con la cesárea. Me dejaron muchos comentarios negativos de que estaba bien chiquita para ser mamá. Que shalala. Bueno, hay muchísimos comentarios que me dejaron y que la verdad... Pues sí los leí, ¿no? Pero no me afectaron, ¿no? Simplemente yo comparto mi vida y punto. Número 8. ¿Has dado dislike a algún video? No. Simplemente sí me da la curiosidad. Lo veo. Y si no me gusta, pues... Creo que no me tomó el tiempo para darle dislike. No lo hago. Número 9. ¿Nombra a tu YouTuber mujer favorito? ¿Mi YouTuber favorito? ¿Mujer? Creo que hasta el momento es Yuya. Yuyita. Me gusta mucho su contenido en los videos. Me gusta... Me inspira a seguir subiendo videos. Me sorprende hasta dónde ha llegado. Es alguien que me inspira. Y la verdad es mi favorito. Pregunta número 10. ¿Y YouTuber con el que saldrías? ¿Y YouTuber con el que saldrías? La verdad es que nunca me he puesto a pensar. Y la verdad sigo... Más YouTuber mujer que hombres. Así que la verdad... Ni idea. Pregunta número 11. ¿Y YouTuber que quisiera conocer? Obviamente es a Yuya. Me gustaría conocerla en persona. Platicar con ella. Tomarme alguna foto. Y listo. Pregunta número 12. ¿Desde cuándo empezaste a hacer videos a YouTube? ¿Y por qué? Ok. Empecé a hacer videos... Más bien, abrí mi cuenta. Desde el 11 de febrero de 2016. Me recuerdo que ese fue... En esa fecha subí el primer video. Simplemente que lo elimine. Y ya el video que se quedó como principal. Fue publicado el primero de marzo. Y ese video ya tiene dos años. Empecé a subir videos por Joby. Jamás me imaginé llegar hasta donde estoy. Simplemente recuerdo que en aquel entonces... He estado con mi expareja. Y me dejaba sola en la casa. No tenía nada que hacer. Prácticamente me apuraba hacer mis cosas. Me sobraba mucho tiempo. Y recuerdo que Pame en ese entonces estaba muy chiquita. En verdad, muy inquieta. Entonces como que tengo esa facilidad de hablar frente a la gente. No me da pena. Entonces dije, ¿por qué no intentarlo hacerlo en frente de una cámara? Decidí hacer mi presentación. Decidí subir la YouTube. Y no me costó tanto trabajo. Jamás me imaginé que tanta gente iba a ver mis videos que se iban a interesar por mi canal. Y la verdad, lo empecé a seguir haciendo porque me gustó. Jamás me imaginé que gente vería mi canal. Que vería mis videos. Simplemente lo hice por distracción. Decirlo así. Compartía momentos con mi bebé. Con Pame. Mi día a día. Y hasta ahorita la verdad sé que no me arrepiento de haber entrado a mí de YouTube. Al contrario. Me gusta. Me gusta. Me gusta subirles videos. Me gusta, no sé. Compartir cosas con ustedes. Y la verdad, siento que YouTube es como una etapa de mi vida, ¿no? Tengo videos de Pame cuando estaba más chiquita. Cómo iba creciendo. Videos. Tengo videos de cuando Pame empezaba a caminar. Y siento que eso el día de mañana mi hija lo va a ver. Y va a decir, guau, yo estaba chiquita. Pame era así. Y ya dala, ¿no? Y siento que es como un álbum. Por decirlo así. Pero en video, ¿no? Algo algún día Pame los va a ver. Y no sé. Les van a... Le van a gustar los videos, ¿no? Creo que fue por eso que decidí hacer videos en YouTube. Jamás me imaginé que iba a tener como que tantos suscriptores. No. Bueno, sí son tantos. Ya llegamos a mil. Mil y algo. Vamos para los dos mil suscriptores. Y sé lo que dices. Guau. Y ya no pensaba seguir haciendo videos en YouTube. Porque recuerdo que en ese entonces me robaron el teléfono y perdí la cuenta, ¿no? Y dije, ¿qué hago? Entonces lo dejé pasar. Y recuerdo que en una ocasión le pedí el teléfono a mi mamá. Y me busqué, ¿no? Mamá a los 15. Y vi los suscriptores que tenía. Creo que la última vez que chequé. Que tenía como 100. Y dije, guau. A 100 suscriptores. Y dejé pasar otro rato, ¿no? Traté de recuperar la cuenta. Pero no podía. Y no podía. Dije, bueno. Voy a dejarlo pasar así. Llegó un momento donde me volví a entrar la curiosidad. Y decidí otra vez buscar el canal. Y saber. ¿Qué es lo que había pasado? Tenía más suscriptores. Había comentarios. Y en uno de esos comentarios había. En esos comentarios había de que. Oye, subo más videos. Te extrañamos. Me gusta tu contenido. ¿Cuándo vas a subir videos? Y dije, guau. Me sorprende que me busquen. Entonces. Llegó el momento donde dije. No, tengo que recuperar mi cuenta. Yo un día le pedí el teléfono a mi mamá. Y me recuerdo. Más bien también. Tanto que había perdido la cuenta. Pues obviamente se me había olvidado la contraseña, ¿no? Ya no. Tengo que recuperarla. Y mi mamá la tenía. Dije. Oye, esa mamá. Pásame tu teléfono. Pues sí. Y de tantos esfuerzos que hacía. Y tantos intentos. Y de tantos. Hubo uno, mis amores. Uno. Y cuando me apareció. Has entrado a tu cuenta. Fue como un aire de la raza de Guadalupe. Que sentí. Y me metí. Empecé a checar los comentarios. Y shalala. Me acuerdo. Que creo. Que el otro video que subí para ustedes. Era el de saludos. Y disculpas. Creo. Por algo así. No recuerdo muy bien, mis amores. Entonces. Empecé a ver que les gustó. Lo veían. Y shalala. Y dije. Bueno. Quiero volver a hacer videos. Y recuerdo que en ese entonces. Yo ya estaba con el bombón. Y yo le comenté al bombón. Que es lo que yo hacía. Subía videos. Y dije. No hago nada malo. Entonces. Le enseñé el canal. Le enseñé un video. Y dije. Quiero volver a subir videos a YouTube. Y él me dijo. Bueno. Te voy a apoyar. Y hasta ahorita, mis amores. De hecho. Ya tengo videos con él. Me apoya. Me da ideas. Y es bonito. Mis amores. Compartir un poquito. De mi vida con ustedes. ¿No? Tanto mía. Como la de Pame. Como la del bombón. Ustedes se han convertido. En un pedacito de mi familia. Porque. Con ustedes comparto cosas. Hay gente que ya me sigue por Facebook. ¿No? Tanto Facebook como Instagram. Me llegan mensajes de que. Hola. Me gustan tus videos. Y shalala. Y mándame saludos. Y claro que sí. ¿No? ¿Por qué no? Al final de cuentas. El canal existe gracias a ustedes. ¿No? Porque sin su suscripción. La verdad es que este canal. No. No iría a flote. Y es la verdad de que. Yo. No sé cómo agradecerles. A ustedes. Por todo su apoyo que me dan. Yo a veces les digo. Es que ya no quiero subir videos. Es que no sé. Y aparte. Hay ocasiones. Donde luego yo con las tradiciones en vivo. Y digo. ¿Cómo ven esto? O sea. Les pido su opinión. ¿No? Y me gusta. Me gusta la participación de todos ustedes. Se siente bonito. Hay ocasiones. No recuerdo cómo se llama. A los suscriptores que me siguen en Facebook. Creo que les compartí la captura en Instagram. Me mandó un audio. Era. Es de Sinaloa. Creo. Me mandó un audio. Súper bonito. Y en ese entonces. Más bien. Les volvó a estar conmigo. Estábamos acostados. Y me dio el mensaje. Escuchar el audio. Me llenó. No sé. Mi cara de felicidad. A que era su hombre. Y dije. Guau. ¿No? Les di las gracias. Y todo eso. Y es bonito. Mis amores. Es muy bonito. Sentir esa sensación. Se siente padre. Todo lo que les platico. Mis amores. La verdad. Es de que me sorprende. Jamás me imaginé. Llegar a tanto con ustedes. Y una vez más. Le doy las gracias. A ustedes. Porque. Me apoyan. Sin ustedes. Este canal. No es exterior. Mis amores. Fue amendo. Haciendo su berrincha. Perdónenme. Y pues bueno. Mis amores. Sin más ni menos. Hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado. No se olviden de darme su like. Si les gustó. Dejarme su comentario. En la cajita de informaciones. Les voy a dejar mi Facebook. Para que vayan. Y me sigan. Mis amores. Cuídense mucho. Que Dios me los bendiga. Nos vemos en el próximo video. Bye bye. Chau.